A ver esas palmitas Donde todos nos miramos a los ojos Sin vendernos simulacros Donde todos nos tomemos de las manos Y veamos día a día Un mundo de locas Un mundo de locas Donde los corazones Sean instrumento musical Donde los corazones Sean instrumento musical Un mundo de locas Un mundo de locas Ahora quiero que me acompañen en el coro Y dice así Un mundo de locas Un mundo de locas En el fondo sabemos que la vida es algo más que esto En el fondo sabemos que la vida es algo más que esto Un mundo de locas Un mundo de locas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Llegó la primavera Y los corazones Buscan su luz Buscan su luz No entiendo No entiendo los amores De almas solitarias Cuando somos bellas Agitadas 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 Mirémonos de cuerpo Dejando la prisión de la ansiedad Medita en la ansiedad Medita en alta voz Y agitate Como un león Queriendo escapar Queriendo escapar Queriendo escapar Dale tu mano Al amigo Jesús Y sal de la tremenda oscuridad Que la primavera Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó ¡Muchas gracias!